Hay que platicarlo todo que le pasó a nuestro amor Ya que de un tiempo a la fecha se apagó todo el calor No sé cuál es el motivo si la costumbre o qué sé yo Por favor mira mis ojos y desnuda tu corazón Prometo entender y fuerte yo sé Aunque te desgarre por dentro mi piel Mejor de una vez llegar al final y no estar más Solo viéndote llorar Solo viéndote llorar Solo viéndote llorar No puedo aguantar No puedo soportarlo Solo viéndote llorar Solo viéndote llorar Vamos a platicar Amor no llores más Con esos chichillos Hay que platicarlo todo Que le pasó a nuestro amor Ya que de un tiempo a la fecha se apagó todo el calor No sé cuál es el motivo si la costumbre o qué sé yo Por favor mira mis ojos y desnuda tu corazón Prometo entender Si la costumbre o qué sé yo Y fuerte yo ser Aunque te desgarre por dentro mi piel Mejor de una vez Llegar al final Y no estar más Solo viéndote llorar Solo viéndote llorar Solo viéndote llorar No puedo aguantar No puedo soportarlo Solo viéndote llorar Solo viéndote llorar Vamos a platicar Amor no llores más Directamente para el Estado de México Con mucho cariño Grupo Audaz de Río Domínguez Seguimos de fiesta con el Grupo Audaz